insisto, ¿no? Uno trata de hacer un correlato con lo que viene viendo en hacerle partidos un desaparado que no jugaba nada, pero era noto muchísimo mejor, muchísimo más ofensivo, y al menos intentando generar juegos con los volantes, que eso es lo que preocupó la semana pasada. Y también la última, el último comentario en este segmento, el tinte de frescura que da todo Jonathan Acosta, que en los últimos partidos no había sido tenido en cuenta, y que en las últimas presentaciones así ha sido tenido en cuenta, y bueno, que dentro de todo el lado otro a otra cara, de verdad que es un par de me parece. Tenemos 12 minutos y medio de juego en este primer tiempo, partido 0 a 0, somos la cátedra deportiva de la pelota Curelo, levanta el balón, el número 2 del equipo de gimnasia, se está dando los botines Cuchi, estará la orden del árbitro para que se ejecute el libre, lo suba Palacio Saltenga, Cuchi pica frontal con del área, viene el peso largo de Curelo, que se perderá por el fondo si es que no llegue a Arcel, una cobertura roja, el ataque de que favorece al equipo de desamparados, ¿qué dice Dilo? todo escogerá, pero te consulto. Bueno, Dilo, Lucas, que en esta oportunidad no está nuevamente en los suplentes, está detrás del plateo bajas, y está Bob, dentro del campo de juego, del banco de los suplentes, dando después, en muchos, en las últimas cortes, de verdad, que le arreglaron, mi hermano, bueno, atajó el arquero, atajó el arquero, se perdió Sáenz, señor, es increíble, le guise a montar el pato de atrás, para su arquero, presionado por dos futbolistas, entró solo Sáenz, no controló a Arudafu, atajó el arquero. Atajó el arquero, y un rebote que parecía que le podía quedar una segunda oportunidad, casi dentro, prácticamente en el área chica, lamentablemente esto no fue así, y ahora tenemos que relatar un tico de esquina, pero se acerca de ese parado, que es muy importante. Sáenz, el primer palo de cabeza la termina, sacando por allí, futbolista García, pero el árbitro anulaba la jugada, abre el tico de esquina, Gerardo. Exactamente, Lucas, nuevamente el tico de esquina, Juan Bueno, con las siete, advertencia del árbitro, salgado para el dos, para Villalba, para le disabonarse. Para correr, le va a pegar buena pelota, el suplazo va a caer, desde el costado derecho, para el rebote, del área corta tensión, del centro, prepara de mano, al primer palo, con la pelota, ¡no! Le dio el palo de pelota, se perdió de ese parado, se ha terminado, ahí va a ir para la gimnasia, la peinó Sáez, en el primer palo, pasó en la dica, y cambio la pelota, le dio un piquito, el pan, el balón, se salvó gimnasia. Muy cerca también, llegaba Villalba, para ver si podía conectar con ese balón, finalmente, ninguno de los dos, mandó la pelota, a contactar con la red, pero estuvo cerca, de San Carlos Guido, es lo importante, eso es lo que motiva, no solamente a la gente, que ahora ha comenzado, a cantar con más favor, sino también a los jugadores, que van y buscan, y ven, con un poquito de actitud, las cosas pueden cambiar. Viene a costa con la pelota, lo levanta para el bueno adelantado. Y si, lo que dice, línea de ya, ya me vas a decir como se llama, Gerardo, lo habilitaba y no trozo, yo creo que Bueno tenía razón, ahora tiro indirecto, que le favorece a gimnasia, línea de blanco, en cabo, 154, 574, 910, el mensaje, 144, 574, 910, no se llama Gerardo, el líder número 2, el que marca el ataque, de desamparados, en el primer tiempo, el tucumano, José Farfor, saca la pelota, desde el fondo, de la cabeza, Villalba, que da el balón en la cabeza, también al futbolista, Valori, que la tira por delante, la buscaba, sale, exterminaba, recuperando la bocha, gimnasia, se la juega por abajo, rebotó en Gales, la pelota, queda García, la maneja García, tocando el balón, para Arce otra vez, la tren, con Gales, la saca atrás, y la regala, se recupera, y se va a toda velocidad, por la derecha, se tiene que frenar, no tiene apelado, por el medio, recibe a Cosa, delante del círculo, se está, se determinando la pelota, por el lado del botín zurdo, va a recuperar, la usada de la cabeza, Pinosa, para ir a control con la mano, la regala dice, que siga nomás, tiene un caño, pinosa, buena maniobra, por el contador derecho, se vuelve, Lucero, va a tirar un piso, y el balón, se alentano, va a sacar, contero, a él, mucha entrega, Luc, mucha entrega, mucha presión, de desamparados, como dice, comédelo, y esto lo trae, la perfección, tanto Vallo, como Gales, para tratar de recuperar, la pelota, en medio de la caña, a Costa, que a pesar de perder, la tercera, que sucedía, ni hablar de la mañana, de Lucero, es que está en el campo, un jugador, a lo que dé lugar, y haciendo un buen, provocando, entonces, que la pelota, que es posible, no entiendo, de qué hace el local, del partido de San Marcos, es tan enchupillado, bebidas, vestibles, verduras, diablos, carnillas, y la etiqueta, y la libertad, y la libertad, y la libertad, y la libertad, la pelota, la izquierda, en la mitad, la cancha, la tira hacia atrás, para que vaya a tocarla, su arquero, Pablo Lucero, esta vez no duda, piste un sablazo, admite el terreno, de jugo, que deja, se pierde, por un costado, a tener que, favor, y la va a reponer, por el barón, y aquí, la comodidad, por la familia, para que el 426, 24, venida, Pablo Albarra, sin desarmiento, es que no la quita, de media vuelta, la izquierda, a Villalba, le queda la balona, corralarla, jugando la derecha, para que, se acorde el cuerpo, está en espaldas, al lado, sin embargo, gira bien, combina con, el futbolista García, que levanta, el barón, y habrá lateral, por la derecha, en ataque, para gimnasia, otra vez, hoy tenemos que ganar, vamos a explotar, soy Chichar, Bacal, de Riva, Xavi, gracias, un abrazo, viene el centro, le va a dar a gracia, fuera del cuadro, entrega, y a la izquierda, acomodo el cuerpo, levanta, es una forma de decir, la rega, y sale de esa parte, desde el fondo, control, el pecho, retroceso, víctima, infracción, del examón, torpe, falto del futbolista, mencino, no libre, puyotano, al mes en balón, el barrio, en la tarea, 15, manzana, 14, casa 21, toda la visitada, en al mes en balón, largo cambio de frente, hacia la izquierda, para buscar, vuelve, Corbalán, no falla de cabeza, le queda el balón, espinoza, tiene que salir por la derecha, presionado por Londero, y espinoza, pelota, Londero, clava dos veces, para mera de desamparados, para el último, se va a alterar el defensivo, que lo favorece el equipo mencino, lo está marcando el árbitro, habrá mano arriba, Corbalán, hola, sublenca, riso, vamos, volvemos en Río Cuarto, escuchando, mejor, apoyando el recurso de San Juan, aguante, San Marcos, feliz la ciudad, viene el lateral de Corbalán, sí, como, para buscarla, Alves, por allí, extraño, marrucha, levanta de cabeza, ah, pero esa fue, María, rojas de media vuelta, la termina tirada, a campo rival, va a buscar, bueno, no le guisamos de cabeza, anticipa, con la suelda, termina controlando, usa lojera sobre su eje, lleva a Spinoza para cortar, el rebote, favorece a Corbalán, que sale a la derecha del círculo, va a terminar quedando el balón a Galvi, que controla, con tiempo, para decidir, para entrar bien, está bueno, recibe de patas al arco, la termina regalando, se va a presionar, delante del círculo, para gimnasia, la va a entregar a la derecha, para Spinoza, acomoda como un extremo, va con el 7 en su espada, engancha a Spinoza, se acomoda para la suelda, 5 en el segundo pal, Cuchi, abajo, el barengue, offside, termina diluyéndose, el ataque que va a sacar, Samparado, no te gusta para nada, esto, Maru, realmente no, porque más allá de que podés, suponer que estés en posiciona del estado, lo tienen que hacer solo, solo, también lo dejaron recibir solo, al barengue, el goleador del equipo, Kutame, le tiene que estar respirando en la nuca, bastante gente, vamos a jugar así, porque por error de Samparado, terminó recibiendo la pelota, y después, hay que agarrarse cuando tiene la pelota, eh. Si, me diría que la figura, los oídos más comunes, artículos libres, que ahora también, me gustaría, las agujas, los cierres, el club de 780, tiene su lujería, grafico, el barro. Vendrá el pelo de manos, la parte de Rojas, adelante, para buscar cosas, termina recuperando, y va hacia la pelota, llega a Sampar, para acomodar el cuerpo de primer, Pinoza, significa todo, con vida con gracia, que tira la colgadita, para que en posiciona de la nuca, va a recuperar Samparado, con hirto, y fondo de la pelota. Cobarde, colegible, fíjame, si todo lo que se encontrase, que es cobarde, aterrido por Jorge Leda, venía en libertad, por 3760, a media cuadra, en la plaza Madre Universal, Kiosk, con depresión de la lujería, guapo, pelo de roja, saldante, más bueno, en esta, para mí, volvía del OXA, y del número 7, posición adelantada, muy alto árbitro, la misma estrella, estoy con un asistente, en esta no coincido, lo he totalmente habilitado, no lo he volvido, lo he... cará desde el fondo, gimnasio, ceros todavía, 20 minutos y medio, del primer tiempo, química, que delineada, un perro de consola, controlada, la producción de Tupacota, no lo sobre, en la mitad de la cancha, vuelvo, llega a presionarlo, ahí Nostroza, la levantó en lateral, la mandó afuera, del perreno, y abarra la posición de manos, que le favorece al Puyutano, un jardín móvil, me gustaría vivir, un rato, pongo en el fondo, después lo saco por el pasillo, y le doy un rato, y le doy un rato, diciéndome la planta que tengo, y en la noche lo guardo, que no me lo rompo, que no me lo rellen los perros, sale manejando la puerta, que está en la mitad de la cancha, del árbitro mercado, una falta anterior, voy a llamar en cualquier momento, cuando deje gastar plata en construcción, me voy a hacer un jardín, mirá, va a ser envidia de todos, allá en el jardín, y tiro libre, defensivo para gimnasia, y la bandera va a ser un poroto, lo que va a hacer, si, si, vamos a poner, unas pléndulas, unos jazmines, pero ya florecidos, no quiero la planta sin flores, ahora tiro libre para gimnasia, 154, 574, 910, transnido el sac, 154, 574, 910, por abajo, y Nostrosa, el golón, para que la tenga, por allá espinosa, se corría para el medio, es el del caranjo, recuperado, la hoja, es para desamparados, la va a tocar, para Londres, levanta el surdazo, la lucero, el que ha tirado delante, recupera solo y tranquilo, en el área, vuela por el lobo, y Nostrosa, y Nostrosa, quiso tocar, en el medio, le salió de casualidad, el paseo para García, la va entregando otra vez, Nostrosa, se le va de la cancha, la pelota, gimnasio, opa, 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 mejor, entre allí, entre Cucci, y Roja, me parece, Gerardo, si, mejor, exacto, también, Balbi, Nostrosa, y Nostrosa, hay lateral, para desamparados, empieza a picarse, el partido, un partido, que de caliente, no tiene nada más, que el clima, no, en realidad, hasta aquí, se ha jugado bastante legal, no hay amonestados, por ejemplo, Gerardo, en la noche, Exactamente, Lucas, además, te comento, la próxima, te voy a contar la situación actual, de Lucas Ramos, que nos preguntaban, en tres semanas, de defensor de desamparados, y también vamos a comentar, cómo está la tabla de posiciones, con estos resultados parciales, Bueno, siempre hay alguno, que queda disconforme, Villalba, cantó, sus razones, hoy es titular, Ramos, en su situación, contarás, se vienen desamparados, por la derecha, llega hasta el fondo, Rojas, dentro del segundo, va a saltar, bueno, la abc, para arriba, y la va a terminar sacando, desde el fondo, de Guizamón, que corre el árbitro, Ponce Pilato, hizo lo mismo, y así, se crucificó a uno, se va a salir, desde el fondo, para la gimnasia de Mendoza, Enrico Caruja, Peluca, en Santa María, Toro 102, Urro, Gera, te pregunto, no son buenas noticias, para desamparados, no? No, la verdad que no, bien, va a pegar desde el fondo, a la boca, el arquero viola, es que a nosotros, nos gusta el suspenso, claro, si, cuando se autoice, cuando el partido, de jugar, que gracias a Dios, no lo está dando, entonces, vamos a comentar, sobre esta situación, que hemos jugado desamparados, intenta la recuperación, Galvez, el piso, se rearma, tocando para Londero, levanta de zurda, pica habilidad, está bueno, va a ganar la cuerda, a Corbalán, vertice izquierdo de la área, Lucero la pide atrás, taco para Lucero, Saez, el segundo palo, cabeza la saca, y Nostrosa, y ya termina, mandando al lateral, por el otro lado, va a ir Londero, para reponer, será salida, que es el puñonaro, y lateral, ataque, linda, jugada que armada, por el sector derecho, Lucero que está muchísimo, enchufado, un Juan bueno, que le dijo, lo escuchó, mejor dicho, tira meca, aguantaba, bien, costa, centro, y del punto del penal, rechace, la vida, suena, se queda la pelota roja, se entrega, para Carles, va al arco, GOAL, 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 ¡Vivora! ¡Albes lo piso! ¡No tuvo que de fuera Checho! ¡Acompró el cuerpo para sacar el remate con pierna derecha! ¡No viva bien dirigido! ¡Casi que al menos del arco! ¡Iba muy fuerte! ¡Eso sí! ¡Viola alcanzó a tocarlo! ¡Solo fue amortiguación! ¡Se pasó por abajo del cuerpo del arqueo! ¡Le dio un pico de red contra el pago derecho! ¡Veis y cinco el primer tiempo! ¡Sampara 2-1! ¡Logo no está! ¡Y más hacerlo! ¡Checho Galvez ha conquistado el gol! ¡Y gozo de la cátedra deportiva! ¡Y nunca se explotó el banco de los suplentes! ¡Aplausos para Sergio Galvez el 8! ¡Que si no me equivoco, el primer gol en el año! ¡Con la camiseta de jugado para Sergio! ¡No se equivocan querido compañero! ¡Y a esto me referimos con un poquito de actitud! ¡Cómo pueden cambiar las cosas! ¡También nuevamente el piloteo muchísimo más ofensivo! ¡Y con jugadores que tienen ganas de jugar! ¡Y que están jugando en sus posiciones habituales! ¡Hoy acá no hay ningún invento! ¡Realmente espectacular lo del Chogales! ¡Y la presión que está generando desamparados! ¡Lona Saez! ¡La adelante para bueno! ¡Recupera a Vélez! ¡Ha reglado la pelota y la tiene desamparados! ¡Toca para Lodero! ¡La colgadita para Lucero! ¡El salve! ¡Y la salve Justito Curbelo! ¡Con toda la experiencia del mundo! ¡Tira al piso! ¡Logra un cierre providencial! ¡Hoy acá! ¡Es adelante para la falta! ¡Que lo dejó el árbitro en la pelota! ¡La tiene por Río! ¡Se ha enviado! ¡Que la tenga Arce! ¡Por bajo el 10 la entrega atrás! ¡Viene el envío hacia la derecha! ¡Cuchy control con el pecho! ¡Vuelve el contigo! ¡La saca desde el fondo! ¡Pierde! ¡Pierde! ¡Va a quedar a Copa Lago! ¡Pelota! ¡Se hace de ida y vuelta! ¡Pertido! ¡Curro atrás para Diola! ¡Logra el fútbol 1-0! ¡Oye! ¡Ahora no hayan su partido de clupo! ¡Y! ¡Y! ¡Federal B no se! ¡Pero si es lo menos federal B no! ¡EES! ¡Federal B no se! 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 Que él tiene estas cosas, ¿no? Que se pone nervioso Y hace que un jugador experimentado Como Cuchy Después de una buena maniobra Del defensor de Desamparados Quien levantó la mano Como diciendo En línea C No está adelantado Hizo que un jugador de experiencia Quirara su cabeza para mirar Y el defensor de Desamparados Terminar anticipándole la pelota Desconcentración Que en otro momento Este gimnasio no tenía, ¿eh? Y lo bueno que Desamparados Ahora Es todo de él El partido Es todo de Lujuta Que en este momento Tiene la pelota Y yo te digo Que si sigue así Presionando de esta manera Quizás Quien te dice Voy a dar el batacazo Marú ¿Dista? A propósito de eso Conversación entre Miguel Londero Que parado Con el asistente número 1 Cristina Regue Miguel Londero Que a tu posición adelantada En esa jugada Que mencionabas No, decirle que vaya A punto de su mamá Decirle que le estaba Comiendo la espalda Que no se había Porque se miraba La pelota Que el jugador Tenía en la espalda Ahora el libro Tico De libertad Es parte Real impresión De fotocopias Platicada Pati Seguro 4 40 40 73 Minuto 29 De la primera etapa Ganar el Cuyo Tiene por un 0 Gol de Galvez Recién A los 25 Le va a pegar La pelota Colocosti El surdazo va contra el área Se le va a Sáez Abajo de cabeza Vuelve Hacer el relevo La saca de media vuelta Desde el borde del cuadro La tiraba para Cucho Termina perdiendo La regaló para que la tenga bien El surdazo largo Hace el otro derecho El control de Rojas El pase por abajo El capitán Frank Valor El 3 segundo El chapo es bueno Tiene que retroceder Ante la marca De dos futbolistas Está bueno La jugada individual Tira un caño La tira larga Va a llegar para Carino La saca Para el arquero Lo mencionaba Sáez Comprometido Vuelve al surdazo La tira Le va a quedar A Palacios Albrengas La tira El número 9 La tira hacia la derecha Se va a abrir Para los tiros Pino Va a tratar De pasar Por allá Luceo Pince Con el balón Ahora Corbalán Recuperando Para Ignacia Avanza el lobo Pierde una salda Lo gana Vivo La tira Pino Se engancha De la derecha Medio Convinción García Para Corbalán Viento que Tuve en ataque Centro de Corbalán Y Custa Desde el punto El penado Se quiso rechazar Con surda Se dio Con la canilla Se salió por arriba El cabesaño Se lo dejó Para la gimnasia El canal Se inició Para Viento Comestido de verdad De la hambre Y la vida Recibimos Gente de Cristo Y la vida Ahora el Libertador Pasando Para Ignacio El primero Para luego Los hirnos Está Niplaza Con la 10 Y con la 7 Neri Espinosa Para empezar El gobierno Uno con surda El otro con derecha Se va a dar Se le va a pegar Espinosa A la pelota Derecha Sobre el segundo palo No se Capacios Cerenca No puede hacerlo Llega Inostresa Por el otro lado El fondo Levanta Centro Atrás Y de cabeza La vaca Villelva En el rebote Le va a tener Por allí El futbolista Aquiles La está arreglando Y desde el fondo Le ha pegado Lucero A la punta El nuevo Se rambió Leves Vio Con pierna Derecha Sale De área Para meter El pelotazo Quedando roja Del balón El pueblo Desentrado Levo Leca roja Se le entrega Gimnasia La sensación La sensación De que algunos Jugadores Desamparados Se empieza A caer La pelota Maru Eso Que ventaja Y que es aprovechado Pero hay algunos Que no entienden Que bárbaro Esto sucede Con tremendo Desamparados No importa el tiempo No importa si el equipo Que tiene enfrente Tiene un menos Es una cuestión De actitud Por eso digo Que te puede faltar Fútbol Te puede faltar Técnica Te puede faltar Muchas cosas Pero Se viene Cuchill De área Enfrente Al arquero La tiró al medio Así que la tiró al medio Y no pateó La va a sacar Desde el fondo Llega En el ataque Por allí Raviro Vélez Que en todas partes Levanta el centro Al segundo palo La cabeza La saca A Balbi Le va a terminar Regalando Por allí El tono A Nicolás La saca La saca La gancho La gancho Para el medio La entrega Al Reocupado Franco Abri El gordo De su área Sale Tocando La pinta Por abajo Tocita Para arras Rojas Y la apertura A la derecha Largo Envivo Viene desde el fondo Para buscar Abuelo De cabeza Interviene Con Alán Arrepiado Gimnasio La pelota Para ir Con el escondido Lo puede acorrer Espinosa Contra Marcos Lo va a llevar Espinosa Se da Llega Para el frente Engancha Para la zurda Que el cuerpo Levanta el centro La jugada Para García La gancho De gimnasia Buenas tardes Señores Treinta Y La primera Tapa Son Nicolás Arce Buenas De García Por la derecha Pisa Del Rota Enfondo La tiró Por el otro Parque Al lado Enfropado Un escondido Alzado Uno De cortarse En Rufo Se da En Sintas Dos Sur El problema De la audiencia Empieza Muchisimo Paso Atrás Empieza De Sacarse De Encima La pelota Al Sacarse De Encima Te Quedas Mirando A ver A Donde Se Y Te Olvidas Te Te Quedas Mirando El Balón Y Te Olvidas De La Marca Entonces Entonces El saco De Encima La Pelota Cuando La Pelota Volvió En Terreno De Juego Desampelados Todos Quedaron Mirando El Balón Y Los Jugadores De Gilasia Estaban Totalmente Solos Lo Estaban A T Juego De Estaban T De B ¡Vol! 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 La jugada de Londero encarando un diocardos de izquierda hacia el medio. Llegó hasta la migaluna. La tiró hacia la derecha de Juan Caron Bueno. Que también esta esta adelantado. El mundo viva el camino Bueno, aquí el cuerpo como que dije alguna vez contra Nigeria Defino continuar sentando Del botín surto El arquero quedó pagado Desamparado los gols Treinta y tres y medio El primer tiempo Gimnasia Mendocino Juan Pedro El contestado del gol Y golazo de la cátedra deportiva Malfin se le abrió el año bueno Qué lindo Bueno, bueno, que hayas podido mojar de esta manera Para mí Estaba ahí, viste ¿Qué te puedo decir? Para mí La que quiero mirar Bueno, está mejor Lo único que sé es que Le guisamón le pifió la pelota De una manera, creo que ni siquiera alcanzó A tomarla, le pifió La pelota sobró completamente Y acá aquí estaba El tono de bueno Que sacó un lindo remate Y Para mí Lo único que pasa Que te puedo decir a Viola Porque en otro momento Creo que los dos remates Se hubiesen tirado Para llegar al balón Sin embargo No estaba haciendo su noche No tuvo nada que ver En el golpes Creo que eran Eran putas Que podría haber llegado a dejar Y bueno Propisa que no la atajó Y lo bueno que ha desamparado A pesar De haber Estado teniendo El balón Y haberlo perdido Se recuperó rápido Supo Sacar adelante el partido Y otra vez Se encuentra arriba Ahora sí Con un hombre bueno Ganando 2 a 1 En esta primera parte Aquí la López La eléctrica elegida por Las familias Samparados De 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 este partido va a tener todas estas emociones te digo, madre mía, ¿por qué no traje la botellita de la presión? no, bueno, yo tengo una aquí no, pero no sé si la presión de la presión ¿me sientes que está aquí? sí, sí para la merda está sacando de fondo la pelota te comento la situación mejor comento las emociones pasaron de un banco a otro las felices, las contento las alegría, alegría en el empate hace minutos por parte del gimnasio ahora alegría en el banco de Zamparado Darío, en el técnico del gimnasio continuó a brazos cruzados cuando fue el gol lo festejó muy grave pero continúa muy tranquilo sin dar muchas órdenes porque el banco de Zamparado muy activo, muy activo en el partido que nos pide más indicaciones que da más indicaciones que acompañe a sacarlo por la izquierda y bueno, es esto Gerardo, Luc, Gustavo la respuesta rápida que tuvo de Zamparado eso es un equipo que está despierto o que al menos quiere insisto, con el tema de la actitud que para mí no lo he visto en otros partidos es por eso que destacó tanto esto ¿no? cómo tuvo una respuesta tan rápida y cómo con un poco de actitud otra vez está el frente en el mercado se quedó atrás de esta pelota Sáez, terminó recuperando Jiménez y Alatón en la mitad de la cancha Arce el habilidoso Arce gamberea para los costados y en su campo trata de jugar tiran en el campo privado se la arregle Palacio Salvarenga comete falta contra Pablo Pocchi será el tiro libre que le favorece el equipo Puyutano en el fondo lo está ganando desamparado por dos y uno veintas y siete y medio en la primera etapa Azul óptica la actología en dios retratos multifocalos recibimos tres sociales vamos cien por ciento y en la primaria el mismo azul óptica general PAS 36 teléfono entre los veintos treinta y cuarenta y nueve este es uno de esos viste Maru que le quema la pelota Gustavo pero que el perfil le dice del mejor momento de desamparado quiere que termine ¡estalo! ¿qué pasa? si están 28 minutos de la primera parte es que es toda una vida todavía se acarra se acarra se acarra se acarra porque ahora hay que hacer el otro cuando se ha implicado la diferencia querido compañero se acarra de fondo Pablo Pocchi usaron la pelota el partido 2 a 1 a favor del Víbora comenta descubrir el lado de Gerardo Mesino suplente que tiene la Zamparados la oficinamos en la zona óptica en general Paz de 26 camiseta para Joaquín Levesma Andrés Luis Agumos a 14 Nicolás Cordova a 15 el piloto camiseta número 16 para Claudio Costa 17 para Francisco Salinas 18 para Federico Cebedo va para buscar la pelota en el ato que fue bueno que se acarra pegando Guizamón que es un surdo que se acarra para esa carta y acá por rival la pelota pico de veces con ganas de que hablemos Gerardo de Lucas Ramos cuéntame cuál es la situación de Saquero desamparado ahora que el partido se respiro bueno Lucas con respecto a Lucas Ramos luego de la derrota en la dos afecta a Gutiérrez por una distensión muscular en su femelo de la pierna derecha le dijeron que no podes estar presente pasar viernes se fue una semana recordemos que en San Pedro se ha dado por la mañana por regenerativo el domingo día libre no lo pudo entrenar para este partido lunes y martes no lo querían arriesgarle o lo querían llevar de poco si llegaba y jugar si no no hay problema porque el próximo fin de semana de Saquero tiene fecha libre así que hay más para poder recuperar a Lucas Ramos está Gutiérrez Valga la redundancia recuperando la distensión muscular en su gemelo derecho de continuar su evolución para el próximo partido que será la visita a Michael Valdez ya estaría en condición de ingresar al equipo titular bueno ya me la versión tuya Lucía no puede armarnos la pelota claro yo sé que a lo mejor ya no tenía la información pero dije que era una buena noticia para desamparados tiene que ver cuando se disponga un poquito más de Ramos bueno aparentemente si las cosas se están matando bien en cuanto dispuesto la tira de Hicic contra el ángel el cuerpo y la basura de la figura de Hicic desde el fondo y después Urbino hay un tacle parte de Espinosa el arma tropa Alberto va a estar jato primera monetación del partido en este para la camiseta número 7 de gimnasia quien lleva el Erosa no tengo desertado tu menudo un padero lo que le policial me costó entonces completo a mi interés rápidamente a ver si tengo para decir es decir aparte me necesito ir embarazando en la vida de Ramos todo el cariño que va a dejar ser jugador desamparados y con esto uno va a pensar que estoy diciendo no se va a otro club lo cierto que tiene una buena propiedad laboral él considera que la ciudad ya no puede aprovechar y teniendo en cuenta su familia y todas las cosas que tiene por delante tratando de ver un futuro dado plazo y no acuerdo como todos sabemos que el fútbol sea el jugador que seas resignada contra los desamparados y sería entonces la propuesta laboral muy buena que ha salido en la provincia de Buenos Aires por eso hay que marcarlo en potencial porque por ahora no me lo ha definido pero es muy posible que así lo que viene sucediendo con el sanguero Lucas Ramos se va a parar tratamos de ver en potencial más allá de que hayamos esto lo decimos con los protagonistas y también con gente muy cercana él está tratando de aconsejarlo de la mejor manera y bueno es no pensar siempre en cuándo te queda cuanto más te puede dar que no me parece mal pero es un gran jugador y en este caso de perderlo el amparador te daría mucho viene a costa el colombiano fuera el remate tierra razo razo fuera delante el círculo un diagual un titito a ver se quedó bueno y yo pruebo pero lamentablemente estaba Sainz que no estaba en posición adictada y estaba esperando que lo asistieran sin embargo fue así intentó tenerse confianza un tiro totalmente desviado que hace pelota para el hermano de Jiménez hola radio puente el web el momento de capital bajo de San Marcos soy Justino Toñez es Ejército 54.574.910 vamos a quedar desde el punto de la pelota si Gerardo me pongo saluditos uno para la familia de la provincia de San Juan también para nuestra carpeta publicitaria le envío un abrazo grande para todos los hermosas familias vamos a estar con el color de los ojos exactamente y para Juan Serrano colega de Ascenso corresponsal de Jiménez de Mendoza es la provincia de Mendoza que está siguiendo el partido de la universidad bueno sacará la pelota en la mitad de la lancha Corbalán para el equipo mendocino latiando hacia adelante la bola va a Arce un buen anticipo de parte de Galvez que dejó uno en el camino en el barco y la fila de Corbalán para ganar se va a terminar robando por allí lo cero le va a quedar la bocha en el fondo porque se intentó sorprender le sorprendió en cualquier parte se la saca de meta hoy es el cumpleaño de Corbalán bueno abrazo grande que seamos muchas felicidades va a dominar la pelota Juan Borrón por la derecha mete violado para el partido Salvarenga aprobido por el buen cabezazo y para el partido sin embargo a la miro que la de la carta se le pasa filtrado para el palacio del barrio desde el fondo hasta que con surda Pablo no encuentra bueno que retrocede la posición de número 3 ahora se le hace una fiesta tonta se va por la reya y el retroceso lo termina cortando el libro de Ullano aquí la leemos la demanda elegida para el desagrado se propone para el de ocho dos cruzas ciento setenta cinco pesos todavía Pablo del barrio de salmito esquina de la prioridad séptima que comete el equipo Mendo señor ¿verás que si estamos proponiendo esto? claro está es posible esas ofertas son para el público en general y las ofertas para que anunciamos ahí no hablamos sin potencial vamos a ir de esta me parece que sale el premio quiero ver bueno vamos a ir me va a gustar también buenas noches mi nombre es Sergio Martel es sin potencia vas a salir de la pelota desde el fondo del equipo de gimnasia al lateral de la troja de la izquierda el canal de minis va a venir comestibles verduras fiamblas cigarrillos recibimos crédito débito a venir libertad para pasar para león vamos a buscar la arce de la cabeza en la mitad de la cancha lo está habilitando Ramírez que sale con la número 5 de la metiendo el pase de la mitad del terreno del juego hacia la derecha para Espinoza antitipo del hondero para habilitarlo a Jonathan Acosta que recibe sobre el círculo central retrocede y pica que no fue falta fue tan buena iniciativa fue tan buena viene el centro de bueno a la más de bien así bueno pero completo fue tan buena iniciativa que tuvo Rojas y vimos tan poco la proyección de este marcador de punta que estamos acostumbrados a ver la entonces que sorprendió porque no se proyectó sino que metió a uno metió a dos metió a tres cuando se le fue la fue la luchó la la ganó sintió un salido y ticó la pileta así además completaba con un tiro no fue así pero fue una iniciatión de desamparado el lugar y eso es lo importante es una forma de decir que no en el ordenario el bote lo capturó Pinota la tiró hacia la izquierda para que la tenga García retrocede con ver el ámbito empieza a ojera y frenómetro la saca para que la tenga por la izquierda y se quiere meter al levanta el centro de cabeza termina sacando Villalba se acomoda frente al área por izquierda la deja sin finalmente se levanta el centro en el primer paro rechaza Villalba y va a quedar hasta en el ataque para la derecha del árbol del encuentro sin el vientre del terreno del juego que sobre los 47 minutos y ha terminado la primera etapa y está ganando desamparados y que noticia realmente y la celebramos de esta primera dos para el puyotano uno para el puntero gimnasia un mal de Chicho Valves y otro de Juan bueno para el dos a uno de desamparados bien patado con la sarsa para gimnasia de campados dos gimnasia uno y el primer tiempo gustavo el primer tiempo ya es historia que se terminó el primer tiempo lo viste con el alto lucas junto con comentarios de ma pilva para la cátedra activa para el 93.1 de universidad junto a Eduardo vecina el hombre encargo del sector de Gerardo muy bien Lucas ambos equipos que ya se van retirándose los vestuarios desamparados el banco de suplentes que de la 12 a Joaquil Desma 13 Arumosa 14 Córdoba 15 8 16 17 Salinas 18 Federico ACB la misma situación para el lado de Mendoza que ya se acepta a los vestuarios visitantes el equipo mendocino que en el banco suplejo tiene con la dulce Machori 13 Marín 14 Galay 15 Ulloa 16 Negri 17 Navarro camiseta pero 18 para ACU DIAG las alternativas que tiene el banco el lobo mendocino se retiraron los equipos de terreno de juego se despliega solamente se despliega el operativo policial esto es una palabra muy difícil no la puede decir en el campo de juego por la victoria del equipo Puyutano